No sé, tres o cuatro semanas parado y se le notaba, la verdad que sí. Robinho, bueno pues, mirando a Marcos, uno tras otro, lo aguantó bien Armando Sá. Ahora llega Ito, Antonio Casano hubo falta, sobre Robinho, tarjeta amarilla para Ito. Y el compatriota de Robinho, el que va perdiendo 4-0...